¿Qué es la propuesta de pena de muerte funcionalidad en Guatemala? Un 15% dice que no hay condiciones en este momento para aplicarla y un 85% afirma que esto reduciría la violencia. Bueno, hay un mensaje claro de la población que dice si hay pena de muerte esto va a ser un disuasivo para estos tipos de criminales como por ejemplo el sicariato y el secuestro, los crímenes más ruidosos, no más dolorosos. ¿Realmente es un desincentivo para los criminales o es el hecho que no tenemos una cadena de justicia que funcione eficazmente que hace que los criminales vuelvan a reincidir y a cometer delitos? La evidencia dice que no hay ningún desincentivo al delito, al contrario, muchas veces en casos de secuestro, un secuestrador se ve acorralado por la autoridad, por la fuerza de seguridad, prefiere matar a la víctima porque sabe que no tiene salvación. Realmente la mayoría, y lamento ir en contra de la opinión pública, pero la mayoría de las opiniones son de carácter emocional. No hay una razón, digamos, fáctica que nos indique que con esto se va a resolver el asunto. Al contrario, pena de muerte hay en las calles todos los días y esto empeora. A criminales, o sea, esto hay que tenerlo en cuenta. Guatemala es un sitio donde el criminal está sometido seguramente en un porcentaje mucho mayor que en los estados de Estados Unidos donde hay pena de muerte a esta idea de que si comete un crimen va a pagar con la muerte y eso no ha servido como disuasivo en el caso de Guatemala. O sea, eso ya existe, como bien dicen la gente, pero el argumento de la gente de eso ya existe en las calles va en doble sentido. Existen las calles ya y hay muchísimos comités de vecinos y grupos, digamos, que actúan un poquito al margen de sus funciones dentro del estado que cometen esta clase de acciones, o sea, es decir, que ejecutan sumariamente a gente que de facto en muchos casos es criminal y eso no ha servido como disuasivo a esa gente. Daniel, pero ¿qué le dices? Hay algunos mensajes de los seguidores de redes sociales que dicen, bueno, si ya una persona es condenada y va a estar 25, 30 años en la cárcel, ¿para qué tenerlo allí? Si va, ya vemos que el sistema penitenciario no ha funcionado para reinsertar algunos privados de libertad. ¿Hay un sentimiento de querer desechar a esas personas que ya están condenadas? ¿Es eso viable? Pero yo creo que es más una reacción emocional ante un sistema de justicia que no funciona. Y por eso, sinceramente, la medida o la propuesta es de tan bajo nivel, porque apela a los sentimientos de una población que está con toda la razón desafecta frente al sistema, que no se cree que las instituciones públicas estén defendiendo sus intereses, pero lo hace de una manera que se sabe y que se tiene una gran cantidad de evidencias que no funciona de una forma completa. Entonces, si la propuesta hubiese sido, vamos a intentar fortalecer la cadena de justicia, vamos a apostarle a investigación, vamos a apostarle a un mejor sistema penitenciario, que pueda clasificar a los grupos de reos por riesgo y que pueda aislar a la gente que no tiene solución, o sea, no tiene capacidad de rescisión, que la hay, y que pueda aplicar políticas de reinserción a los que sí se pueden reinsertar en la sociedad. Si esa hubiese sido la propuesta, un aplauso para las exdiputadas, pero si es llegar y decir, bueno, vamos a acabar con todos los criminales, es apelar a la emoción más baja. Escuchemos, hablando de esa propuesta, los argumentos de las exdiputadas que llegaron al Congreso de la República a visitar a diferentes bancadas y buscar, cabildear esta reactivación de la pena capital. Escuchemos. Todos los días, todos los días, mueren guatemaltecos en manos de sicarios, la mayoría de ellos por la extorsión, pero también muchos de los sicariatos que se cometen es por cuenta ajena, o sea, personas que saben que por las buenas no van a lograr lo que ellos están buscando e inmediatamente contratan un sicario para que les quite el obstáculo del camino. En Guatemala el sicariato es una industria que ha crecido enormemente, como decía la licenciada Ríos, solo el año pasado, se cree, no, se sabe que más de 7 mil millones de quetzales pasó por manos de esta industria. Eran las declaraciones de las exdiputadas que llegan a cabildear esta reactivación de la pena de muerte y es que la propuesta, su nombre es Iniciativa Ley Reguladora del Procedimiento para la Conmutación de la Pena de Muerte y nos tiene que ver sobre la figura del indulto presidencial. ¿Por qué es que no se puede aplicar la pena de muerte en estos momentos, Edgar? Lo que pasa es esto, la figura del indulto fue creada para casos excepcionales. Vamos a poner un ejemplo hipotético. Tenemos un literato que fue condenado a pena de muerto por un homicidio, qué sé yo, o un personaje que ha dado mucho a la sociedad y que ha cometido un error y ha sido condenado. Entonces puede él apelar a la autoridad del presidente para que lo indulte. Pero esta figura, como otras muchas, se fue desfigurando, se fue distorsionando sobre la marcha. Entonces cualquier responsable que era condenado a pena de muerte pedía inmediatamente indulto. El presidente, un presidente de la república no fue electo para perdonar o no la vida de un sentenciado. Eso corresponde a los tribunales. Entonces lo que hubo en su momento, estoy hablando hace 15 años, fue un debate sobre que no era al presidente al que le podía corresponder esto. Entonces se sometió una especie de moratoria de pena de muerte del indulto en el congreso. En la práctica, cuando se lanzó este mensaje político, los jueces dejaron de condenar a pena de muerte. Eso fue lo que ocurrió. Porque hay un espacio gris, digamos, un limbo. Hay una suerte de un limbo, una suerte de moratoria, así le llamaron en su momento. Y ese tema es precisamente el que quieren discutir en el pleno del congreso. Sería reactivar o trasladarle esa responsabilidad al presidente para que él decida sobre estas personas que han sido condenadas a muerte. ¿Qué va a pasar en el congreso si vemos los números y el apoyo popular que tiene la idea de la pena de muerte entre la población? Es difícil saber cómo va a reaccionar el congreso frente a esto. Yo creo que sinceramente los que agarren esta medida sin excesiva reflexión y solo basándose en encuestas como la que hemos podido ver aquí en Guatevisión, en la que estamos haciendo en redes sociales, creo que sería, yo me atrevería a calificarlo de oportunista, de intentar buscar una solución que es popular, pero que es fácil y que no va a la raíz, a la raíz del problema en última instancia. Muy bien, bueno, vamos a nuestro segundo corte, le hacemos la invitación para que siga enviando los comentarios, las opiniones, ¿están de acuerdo con lo que dice Edgar Gutiérrez y Daniel Herring sobre el tema de la pena de muerte? Expréselo con el numeral SF, pena de muerte, volvemos luego a este corte.